¿Por qué te encontré en mi camino si no ha de ser mío tu fiel corazón? ¿Por qué lo ha dispuesto el destino que viva implorándote un poco de amor? ¿Por qué has de ser en mi vida la más preferida sabiendo que no? Que no puedo mirarte a los ojos, que no puedo gritar que eres mía ¿Por qué lo prohíben las leyes de Dios? Corazón prisionero, ¿por qué te enamoraste? Condenándome en mi vida a este amargo sufrir Tú no puedes quererla, corazón ya no sufrirás Trataré de olvidarla, trataré de olvidarla Aunque muera de amor Corazón prisionero, ¿por qué te enamoraste? Corazón prisionero, ¿por qué te enamoraste? Condenándome en mi vida a este amargo sufrir Tú no puedes quererla, corazón ya no sufrás Trataré de olvidarla, trataré de olvidarla Aunque muera de amor Gracias por ver el video